Enlace con la comunidad estuvo de visita en el barrio Arenal escuchando las problemáticas de este sector de Barranca Bermeja. Renberto Carreño afirma que arrojan escombros en la orilla de la carretera que colinda con el río Magdalena frente a su vivienda. Nos están rellenando acá en frente de mi casa para echarnos arena para la venta y para comercializarla. Entonces yo no permito eso porque esto acá, las bolquetas me va cediendo el terreno, va bajando el terreno y yo no permito que otras personas me vayan a echar arena aquí, material, arena en mi casa. Y las bolquetas no me dejan pasar, no dejan circular las bolquetas por la calle y nos tapa toda la vía. Es evidente la necesidad de los barranqueños de que existan espacios en el distrito para arrojar estos desechos de construcción. No puede entrar un carro, una moto y nosotros no permitimos porque está en frente de mi casa. Yo no permito eso porque está en frente de mi casa, no permito que me echen arena, material para la venta, para comercializar arena en las bolquetas. Nos corre para acá, para la casa, la brisa de la arena y eso es contaminación, porque aquí tenemos niños y los niños se van metiendo a la arena y hay mucha contaminación en esa arena. Este habitante hace un llamado de conciencia a la comunidad de Barranca Bermeja para que no se sigan arrojando estos escombros, ya que obstaculizan el paso vehicular y afectan su diario vivir.